Reggaetoneando Reggaet, reggaetón pa' chingar Toneando Reggaetoneando Reggaet, reggaetón pa' chingar Toneando El rey del perreo is back Vamos a romperlo pa'lante como se debe, pam, pam De Perú pa' México y de México, Memphis Global Perreo Lorchoa, todos quieren bailar La chaviza, la chivula pa' la gata Que se pongan en posición las bellacas Con el beat de canela, que el yo me da una trola Que le calienta Santunguete, oh Santunguete, oh Santunguete, oh Chaka, chaka, chaka Dale más chaka, chaka, chaka Por detrás, chaka, chaka, chaka Dale más chaka Pa' la vega, gas Chaka, chaka, chaka Dale más chaka Chaka, chaka Por detrás, chaka Chaka, chaka Dale más chaka Pa' las vellanas Reggaetoneando Reggaet, reggaetón pa' chingar Toneando Rapapam pan pa' guayar Reggaetoneando Reggaet, reggaetón pa' chingar Toneando ¿Quién pasó la bro? Llegó el piste candela para ponerte low Eso que te encanta, que te gusta, que te humedece Que se bailan las patichuecas Y los rockeritos frustrados Yo soy la melodía y la poesía Del malandrerío y la pituquería Andamos ready con la batería Prendiendo los party pa' la puttería Reggaetoniano Reggaet, reggaeton, bachitar Toreando Rapa, pam, pam, pa' guayar Reggaetoneando Reggaet, reggaeton, bachitar Toreando Rapa, pam, pam, pa' guayar